Gracias por continuar en el programa Entre Amigos, regresando a esta pequeña pausa, como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos al Bonamorte, para lo cual le pido a todos los del foro un fuerte aplauso. Bonamorte, vienes con todo tu plebado. Bonamorte, muchas gracias por estar con nosotros, luchador profesional, ¿cómo estás? No, pues estoy entre amigos y entre talentos, qué bárbaros los definen. Chihuahua tiene mucho talento y es necesario estos espacios para demostrar todo el talento que hay. Y ahorita que hablas de talento, tú eres uno de esos luchadores talentosísimos que la verdad yo te vi pelear hace aproximadamente 15 días, Bonamorte, yo no te había visto sinceramente. Y bueno, me gustaría que me platicaras un poco de cómo es que llegas a la lucha libre, Bonam. Sí, la verdad es una historia hasta cómica de niño, yo quería ser presidente de la república o luchador, se me hizo más digno ser luchador. Bueno, pero bien, y tengo un sobrino que tiene una discapacidad, un sobrino al cual amo y el cual ama la lucha libre. Y Ricky se llama, entonces empecé a llevarlo y dije, pues, ¿por qué no? Ya había practicado Kung Fu, ya había practicado Judo, un poco de pesas y un poco de ballet. No, no es cierto, ballet no. Te lo sospeché desde un principio. No, no, ¿qué pasó? Bueno, pero la cosa es que me animé, dije, ¿por qué no? Después de seis meses de entrenamiento, entrenamiento muy duro, algunas lesiones, algunas cuestiones difíciles, que no empecé muy joven, lo tengo que decir, pero después de seis meses debuté, el 19 de diciembre, aquí en la Arena Coliseo. O sea, llevas aproximadamente un mes en la lucha profesional, podríamos decirlo. Así es, ya soy luchador profesional, ya tengo mi licencia como luchador profesional y pues de aquí para adelante. Oye, ¿de qué bando eres? No me refiero a lo de acá, sino de rudos o técnicos. Por supuesto que técnico. Yeah, técnico. Y ahorita, bueno, pues muchos de los luchadores de la Arena Coliseo son rudos y ellos, ¿tienes alguna rivalidad? Cuéntanos tú, ¿quién en específico? Pues nada más con todos, con todos los rudos, porque pues la lucha nació de los valores, nació de la enseñanza. Los antiguos griegos enseñaban lucha libre, enseñaban la historia, enseñaban valores con la lucha libre. Y este, pues por lo mismo, ¿no? Odio a los rudos, tengo que ser técnico y sonríe, todos vamos a morir. Esa es la frase de Bonamorte. Yeah, Bonamorte, que bueno, tienes frases, una vestimenta, la verdad, muy original. Y aparte de esto, hasta paso, o sea, tienes todo un show, Bonamorte, al llegar a la lucha libre. Y ahorita que menciono la palabra show, a lo mejor las personas que nos están viendo piensan que, pues solamente es show, por decirlo de esa manera, cuando ya estás arriba del ring. Y la verdad, yo, pues no soy luchador profesional, pero una vez lo experimenté y algunos compañeros de aquí del canal. Y la verdad es que los trancazos son de verdad y me gustaría que platicaras de eso, Bonam. Sí, por supuesto, la lucha libre es un deporte espectáculo. No deja de ser espectáculo, un espectáculo muy importante que caracteriza a los mexicanos. Han ido luchadores de México a Japón, a Egipto, a Canadá, a otros países. Y pues claro que se quedan amando la lucha libre tanto que vienen a México a aprender. En Estados Unidos hay una lucha libre pues un poco diferente, un poco especial. Más golpe, más espectáculo, más impacto. Aquí hay más vuelos, hay más técnica. Ha cambiado un poco la lucha aquí en México, pero no deja de ser deporte. Y bueno, si me permites mostrar que no es show, que no es faramaya, pues tengo algunos moretones en las pompas. No, ¿no es cierto? Por aquí tengo algún de los últimos moretones. Cada semana se regeneran y salen nuevos y de eso se trata. Y de eso se trata, es algo que te apasiona a ti, los golpes. Bueno, muchas veces las personas se están escuchando ruidos aquí en el foro. Ok, me están diciendo que alguien viene a retarte, Bonamorte. La verdad no sé, me gustaría si la gente de producción puede dejar pasar a esta persona que viene a retarte, Bonamorte. No sé si tenga rivalidad con alguien, igual es ella, ¿no? Por ahí hay uno de una máscara negra, está medio panzoncito, pero ¿qué tiene? ¿Le podemos...? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Se encuentra a los patrones. ¿Doctor Wagner? No, no me llamo Doctor Wagner. No, no me llamo así. Quítate tú. Pues como que se me hace conocido. ¿De dónde? A ver, dime. Pues... ¿De dónde? Déjame veo, déjame checo de dónde. A mí me entreno ya no, carnal. ¿Se me hace conocido? ¿De dónde? ¡Dale, dale! Bueno, son varios tipos de raquetazos. Ese es el primero. El segundo es este. Suena bonito. ¿Se me hace conocido? No me dolió, no me dolió. Esos pechos los conozco. Digo, raquetazos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos son míos. Pues como que es de aquí, de entre amigos. Es el... Parece de aquí del staff. ¿De ustedes? ¿No? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pues sí. Un luchador frustrado. Ah, nada. No, el buen Alex que... ¡Ah, el Alex Vega! Mis respetos. Alex Vega, yo dije... Se va a armar la revambaramba aquí, Alex. No, no, no. Un respeto para una muerte, señor. Y ella ya lo conocía desde hace algún tiempo y la verdad es que le debo mucho, mucho respeto al señor. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Salí de negro! ¡Aquí tal! Oye, buen amor, te me decía Alex que él quería prender unas llaves y tú lo comentamos ahorita fuera del aire. No quiero que me lo lastimes, nada más que le expliques a la gente un poco y los que están en casa, que no lo intenten porque pues es algo bastante... que se necesita pues profesionalismo y práctica, ¿no? Bueno, pues como siempre saben que el único que sale embarrado aquí pues soy yo. Y soy el único que se presta para todo. Bueno, la primera llave se llama Martinete. Han muerto 28 luchadores con este Martinete. No, la verdad es difícil, es muy difícil empezar a aprender. Yo en mi primera lección un pedacito de costilla salió quebrado y es muy difícil, no recomiendo que lo hagan así como hobby, que se metan en una escuela. Aquí en Chihuahua hay escuelas de lucha libre. La mejor es la de arena coliseo en la 31 y Aldama. Aprender a caer es muy importante y pues hay demasiadas cosas que se aprenden en la lucha libre. No es fácil. Tú ya aprendiste a caer, Alex, pues ¿qué tal si lo pones en práctica? Pero no levantarse. Pero no hay bronca, no hay bronca, déjame aquí. A ver, va a caer desde... No hay cuerdas, pero desde la silla va a caer Alex con una... No, ¿cómo que desde la silla? ¿Nos podías decir qué vas a hacer, Bona? ¿Alguna llave? Bueno, pues los candados, los clásicos candados. Me sirve que lo peino. ¿Es un candado? Para sacarse de un candado, pues se necesita otra llave. A ver, Alex, ¿qué harías tú para sacarte de este candado? ¡Mamá! Eso, de verdad, no. Muy buena él, Alex. Sí, pues que puede venir mamá y me ayuda, no hay bronca. Hay una llave que, bueno, es el forcejeo, ¿no? Primero, que es aquí. La toma de referi, muy importante. Ah, mira. Es aquí, así. Y acá. Y acá. Perfecto. Así empieza una lucha. Ah, ya ves. Bien. Mira, mira, chécate. Tienes aquí, levantas acá. Perfecto. Y no va a cortar. Sí, sí, de acá va. Aquí puedo. Precisamente con otro ya veo. Producción. Chécate la maroma, ¿eh? Ya me veo. No, bien, bien. La verdad es que tú eres un fiel aficionado a la lucha libre, Alex. Has aprendido. Y bueno, pues, Bonamorte, una persona distinguida en la lucha libre que llevas aproximadamente un mes y medio, si mal no le calculé. Pero ya llevas bastantes triunfos y mucho que decir. Sí, un mes en la lucha, pero tiempo de Kung Fu, tiempo de Judo, un poquito de pesas. También es importante que el luchador tenga buen cuerpo. Y este, pues, un año de entrenamiento, ¿verdad? Más, ya casi un año, pues. ¿Algo más que quieras agregar, invitar a los chavos a que vayan a la Arena Coliseo? Sí, por supuesto, todos los domingos, es la única arena tradicional de Chihuahua, en la 31 y el Dama. Todos los domingos hay función. En febrero hay una función especial que se llama Zona de Desastre. Quiero apostar esta máscara contra uno o dos rudos a la vez. Pues vamos a ver. ¡Venga! ¡Venga! Pues aquí está tu seco, ya para que vayan. Yo la voy a seco, yo la voy a seco. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Bonamorte, por haber estado con nosotros, la verdad. Gracias a ustedes y felicidades. Estamos entre amigos. Vamos a ir rápidamente a una pausa, Alex, ¿qué te parece? Para regresar con los de Finn que siguen aquí, van a tocar tu rata del bebé. ¡Vamos a una pausa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos!